¡Incahuasi! ¡Tierra de grandes músicos! ¡Aquí está tu hija! ¡Berta Kayaka Carlos! ¡Y ustedes la quieren como... ¡Princesita de Incahuasi! ¡No hay más! ¡Te llamo por el teléfono! ¿Por qué no me contestas? ¿Con quién estás hablando? ¡Contesta por favor! ¡Oye! ¡Te llamo por el teléfono! ¿Por qué no me contestas? ¿Con quién estás hablando? ¡Contesta por favor! ¡Echa, echa! ¡Ah, sí! ¿Acaso no lo sabes? ¿Cuánto te quiero mi amor? Que sin ti no se vive ¿Por qué? ¿Por qué no me contestas? ¡Otra más! ¿Acaso no lo sabes? ¿Cuánto te quiero mi amor? Que sin ti no se vive ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me contestas? Dime amorcito Te llamo porque no contestas, quiero escuchar tu voz Berta, no seas tonta, no insistas Mejor hay que seguir cantando Dime que es lo que pasa mi amor, porque no me contestas Si sabes cuanto te amo, no me hagas mas sufrir Dime que es lo que pasa mi amor, porque no me contestas Si sabes cuanto te amo, no me hagas mas sufrir Te suplico mi dulce amor, que regreses a mis brazos A calmar este dolor, porque yo estoy agonizando Te suplico mi dulce amor, que regreses a mis brazos A calmar este dolor, porque yo estoy agonizando Vamos ahora Te alejaste, me dejaste, soy soledad y lloro por ti Te llamo y no me contestas, mas y mas estoy sufriendo Te alejaste, me dejaste, soy soledad y lloro por ti Te llamo y no me contestas, mas y mas estoy sufriendo Y en Chiclayo Para ti amigo mío, Mateo de la Cruz Siempre con RBC Y somos los mejores, eh Gracias Al enfermero de los pobres Aliceto Puligomán Sánchez Siempre con el programa radial Siempre con lo nuestro Y para que bailen mis amigos De Salas, Penachí, Corral de Piedra, Cañaris, Pususo, Doctora Pampa Verde Mi gente bonita Mi gente alegre Mi gente cerveza Salta, salta, salta flaquita Así, así, que buena